Para mí la economía circular es un modelo productivo y económico basado en el aprovechamiento de residuos, siempre empleando métodos sostenibles y también siempre con el mínimo gasto posible de energía. ¿Por qué es importante? Pues es un momento crucial hoy en día, porque tenemos que poner freno a todas las cosas que no hemos estado haciendo bien a lo largo de varias décadas, puesto que debemos dejar un buen legado a las nuevas generaciones, a las generaciones jóvenes. Tenemos todos los científicos que luchar por dejar un mundo mejor a todas estas nuevas generaciones. Es justo el momento para actuar. No puede ser que tantos científicos estemos equivocados en este sentido. Mi nombre es Mar Villamiel, soy doctora en farmacia e investigadora científica del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me encuentro trabajando en el Cial. Mi motivación para ser científica es desde que era muy joven, desde los 15 años decidí estudiar la carrera de farmacia para dedicarme posteriormente a la investigación. Desde pequeña me llamaba muchísimo la atención cuando observaba en la televisión los diferentes descubrimientos que estaba haciendo la ciencia y siempre me imaginaba haciendo alguno de estos descubrimientos tan importantes. Dentro de nuestro grupo de investigación, que es química y funcionalidad de carbohidratos y derivados, llevamos ya muchos años trabajando en el aprovechamiento de residuos, en el aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria. Hace unos años empezamos trabajando con subproductos de la industria quesera. Durante estos últimos años también nos ha parecido interesante trabajar con subproductos de la industria, por ejemplo, de la industria conservera de vegetales o, por ejemplo, de la industria del girasol. Nuestro principal objetivo en este sentido es poder llegar a obtener ingredientes con una determinada bioactividad, con una determinada capacidad para tener alguna propiedad que mejore la salud del ser humano, utilizando métodos sostenibles, métodos que no contaminen el medio ambiente. Hoy en día, el punto de vista que se está abordando, sin dejar atrás, por supuesto, la obtención de estos ingredientes bioactivos, es que estos ingredientes deben obtenerse de una forma responsable, de una forma sostenible, a través de química verde, a través de métodos físicos que nos permitan que estos recursos se transformen en ingredientes con aplicabilidad en la industria agroalimentaria. Es cierto que el número de mujeres en investigación no es muy elevado y lleva frenado prácticamente desde hace unos años. Es muy gráfica una figura que aparece en la página web del CSIC en la que se ve la gráfica de la tijera que quiere decir lo siguiente, existe un número relativamente elevado de mujeres que entran a estudiar las carreras científicas, pero a medida que se aumenta el nivel en estos puestos, el número de mujeres va bajando. Es decir, que las mujeres sí que arriesgamos a introducirnos en la carrera científica, pero nos cuesta alcanzar los puestos más elevados. Esto es una situación en general, pero tengo que decir que en el área en el que yo trabajo, que es el área de ciencia y tecnología de los alimentos, hay muchas mujeres trabajando trabajando a todos los niveles, a nivel no solamente de estudiantes, no solamente de líderes de proyectos, sino que también hay mujeres muy importantes trabajando en puestos de relevancia dentro de la institución. Pues les animaría, diciendo que es una carrera preciosa, que es una carrera de muchísima vocación, que te reporta unas alegrías inmensas cuando obtienes un buen resultado y puedes transmitir a la sociedad en lo que estamos trabajando. Yo desde luego para mí no hubiera elegido otra carrera, no se me ocurre otra carrera mejor que hacer que ser científica. Yo me encuentro muy, muy, muy satisfecha y muy afortunada de estar trabajando en algo que me ha gustado siempre desde que era muy pequeña.